En este momento, la humanidad experimenta un proceso complejo frente a la pandemia del COVID-19. Ha impactado de forma agresiva la economía mundial y ha obligado a repensar las decisiones y los proyectos políticos de los estados, pero también nos orilla a detenernos, a cambiar nuestros hábitos cotidianos y replantearnos lo que considerábamos que sabíamos hacer muy bien, lavarnos las manos. Para acercarnos un poco más a estos temas desde el área de Historia de la Educación y la Cultura del Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación de la UNAM, invitamos a conversar a un especialista, el doctor Iram Félix Rosas. Iram es doctor en Ciencias Sociales, es miembro del Sistema Nacional de Investigadores, es profesor investigador del Departamento de Historia y Antropología y también coordina la maestría en Enseñanza de la Historia de la Universidad de Sonora. Sus líneas de investigación se han enfocado en la epidemiología histórica y en la línea de historia y memoria. Es autor del libro Multicitado, Cuando la muerte tuvo alas, la epidemia de fiebre amarilla en Hermosillo, 1883-1885, que fue editado por el Colegio de Sonora y de múltiples publicaciones en revistas académicas. Hola, Iram, muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación. Hola, Anís, muchas gracias a ti por la invitación y por la consideración en medio de la cuarentena provocada por esta pandemia aparentemente. Muy bien, en este contexto es súper común escuchar a la gente expresar o escribir en redes sociales que estamos viviendo un momento desconocido en la historia global. Si hacemos una revisión sobre el caso mexicano, ¿por qué crees o por qué consideras que insistimos en que se trata de algo inédito? Bueno, me parece que como seres humanos tenemos una memoria muy corta y tendemos a olvidarnos de toda nuestra historia, de toda nuestra experiencia que hemos acumulado a lo largo del tiempo. Si bien es una pandemia provocada por un virus nuevo, que generalmente, bueno, o sea, las pandemias han generado por esa transformación, en algunos casos, de los virus o por afectar a poblaciones que hasta antes habían permanecido al margen, en el caso de la conquista y colonización de América. Pero en este caso me parece que perdemos de vista esa gran ventaja que te da la historia de montarnos sobre los hombros de otros, de aprovechar experiencias pasadas y de conectar lo que vivimos en este momento con lo que hemos vivido a lo largo de nuestra historia como humanidad, ¿no? Y podemos conectar el COVID en corto con la influenza del 2009 y un poquito más allá con la influenza de 1918 y más atrás con el cólera y más atrás con la viruela, con el sarampión. Me parece que forma parte de un proceso largo que tiene que ver con la debilidad que tenemos o con la fragilidad que tenemos como humanidad ante estos microorganismos que provocan caos, muerte, destrucción en las sociedades. Parte de tu producción académica se ha enfocado en visibilizar la historia de las epidemias desde una perspectiva tanto política como médica y social. Pero últimamente hemos visto que una dimensión que se revela en esos trabajos es la escuela como un espacio para discutir la higiene y también para visualizar, visibilizar estas perspectivas médicas y revisar también la relación de la salud con el aprendizaje. Nos gustaría que nos contaras un poco sobre cómo se pensaba la escuela desde esa perspectiva y cuándo y por qué surge la necesidad de institucionalizar esta higiene escolar en México. Bueno, la historia acerca de los problemas de salud se ha concentrado inicialmente, o sea, concentró inicialmente en el estudio de las epidemias como en un evento espectacular. Cuando volvíamos al pasado, saltan las epidemias como un punto importante porque es eso, un acto extraordinario. Y de alguna forma los historiadores nos hemos enfocado en un momento en la producción a ese tipo de episodios. Sin embargo, cuando ya penetras en el tema, cuando empiezas a documentar, a observar las diferentes variables o diferentes elementos que determinan o influyen en el comportamiento de un episodio epidémico, nos encontramos, en este caso, por ejemplo, con la dimensión médica, la perspectiva del médico. Y después exploramos un poquito más y descubrimos, o encontramos un archivo como el archivo de la Facultad de Medicina de la UNAM que te permite ver cómo se formaban los médicos. ¿Qué está pensando el médico en la Escuela Nacional de Medicina, por ejemplo? Y de qué manera ese pensamiento, esa formación, se instrumenta e influye en la forma en la que responde el médico en lo individual y el médico organizado a través de un consejo como el Superior de Salubridad para combatir a una enfermedad. En esa ruta de investigación que va desde ver a las epidemias con un problema histórico, terminé encontrándome con las tesis de los médicos que estudiaron en la Escuela Nacional de Medicina. Y entre las tesis, yo andaba buscando tesis relacionadas con la vihuela, con el sarampión, con la fiebre amarilla. Y me topé con tesis acerca, entre otras temáticas, tesis relacionadas con la higiene escolar. Me llamó la atención porque en ese momento estaba revisando el fondo de educación en el Archivo General de la Nación y revisé algunos expedientes de inspectores escolares y por ahí referían asuntos relacionados con la salud. Y me pareció interesante ver o documentar la manera en que los médicos en su práctica, ya sea en servicio social o en el caso ya del siglo XX y en el XIX en la práctica de investigación en las escuelas, la manera en que el médico observó las escuelas, el espacio educativo como un espacio desde lo físico hasta lo que sentía, le afectaban a los niños y de qué manera eso influía en el aprendizaje. Me parece que son documentos muy ricos que como en muchas áreas de la historia, de la investigación histórica, merece una mirada con mayor detenimiento y de alguna forma en el ejercicio de investigación histórica avanzamos un poquito así a paso lento, pero tratando de establecer mojoneras para ir conectándolas después y poder lograr alguna explicación que nos dé cuenta de estos procesos complejos. El historiador por estrategia segmenta el pasado, lo segmenta temáticamente, lo segmenta espacialmente, lo segmenta temporalmente, pero de alguna forma a lo largo del tiempo vamos conectando estos segmentos y formando una explicación histórica que dé cuenta de esta complejidad a la que nos enfrentamos cuando hablamos de cuestiones relacionadas con la salud y cuando la llevamos al espacio educativo, pues vemos una preocupación ante un problema muy, muy complejo que escapa al espacio que es la escuela y se conecta con lo que está pasando afuera, se conecta con lo que pasa en las familias, se conecta con lo que pasa en las comunidades y se conecta con la forma en la que se concibe, por ejemplo, la educación. Entonces me parece que es una ruta, en mi caso que apenas inicio, que la han cultivado otros historiadores o historiadoras y que hay por ahí una veta importante para documentar sobre todo de la dimensión de la salud y el efecto que tiene en el aprendizaje en el caso de la escuela primaria. Vemos algunas descripciones que hace sobre la escuela en sí como espacio físico, a los que refieren a estos autores de las tesis de las que nos hablas. La escuela pensada como un espacio en el que se transmiten las enfermedades. Hoy pensaríamos que si a inicios del siglo XX, a finales del siglo XIX, las escuelas tenían ya una estrategia o se estaban viendo como espacios desde donde pensar, pensar cómo llevar a cabo toda una estrategia de salud pública, cómo pensarlas desde esa dimensión. Bueno, es una preocupación relativamente reciente. Si la vemos en perspectiva, digamos que el Estado mexicano tiene apenas 140 años preocupándose por la higiene escolar. O sea, en 1982 que se realiza el Congreso Nacional de Higiene, es cuando se voltean las escuelas. Y después, en diferentes eventos que se realizan en la época de los 90, del siglo XIX, es que se empiezan a conectar los médicos con los docentes y con las escuelas. Y hay que considerar también que las escuelas en especial, si bien tenían un compromiso grande, tenían muchas carencias, empezando, por ejemplo, por los edificios. Será hasta principios del siglo XX cuando se empiezan a construir espacios adecuados para las escuelas. Y mientras el médico, los médicos que he documentado que llegan en los 90 del siglo XIX y llegan a principios del siglo XX, se encuentran con casonas, con viejos edificios que se convierten en escuelas. Y el médico dice, bueno, ¿cómo puedo garantizar la higiene de los estudiantes en este contexto? ¿Qué necesito? ¿Qué necesita el estudiante? ¿Qué necesita la institución, la escuela, para garantizar la salud? Desde los pisos, por ejemplo, las paredes, la ventilación, la iluminación, la forma en la que el profesor debe detectar a un niño enfermo. ¿Y qué hacer con el niño enfermo? Porque es, o sea, puedes detectar como profesor o te pedían que detectaras, bueno, la tesis, por ejemplo, de Trinidad Luna o de General Sandoval. Dice, bueno, el profesor tiene que ser un monitor de la salud de los estudiantes. Y al mismo tiempo que enseñas, identificas problemas de salud. Por ejemplo, ¿qué hacer con un niño que llegaba enfermo, que llegaba con fiebre, por ejemplo, y que podía ser un enfermo sospechoso de viruela o de sarampión o de alguna enfermedad febril o de alguna enfermedad infecciosa? Pues, el profesor tenía que identificarlo y remitirlo a un médico y pedirle que regresara hasta que cubría o resolvía su problema de salud. Eso que es hoy tan sencillo, tan común, es algo que se empieza a implementar apenas a finales del siglo XIX, ¿no? Entonces, eso nos habla de la relativa novedad de la intervención del Estado en la regulación de la salud en los espacios educativos, ¿no? Que ahora, bueno, también lo que vemos acá son ideas, son propuestas que para aterrizarlas pues era complejo, ¿no? Porque cómo cómo resolvías, por ejemplo, la atención a un problema como la viruela, el sarampión, en los niños, en una comunidad rural, O sea, ¿quién sería el médico que ofrecería un certificado para que el niño pudiera regresar sano a la escuela, ¿no? Entonces, sí, son problemas que, digamos, son muy complejos, pero se empiezan a reflexionar, se empiezan a buscar estrategias, sus salidas en la época de los 80, en la época de los 90, del siglo XIX y el profesor se convierte en un en un ente clave para poder documentar, observar y darle seguimiento a los problemas de salud de los niños. Por ejemplo, cuestiones tan sencillas como los paseos o las excursiones escolares. Dicen los médicos, bueno, además de ser un espacio de aprendizaje, una excursión debe de servirle al profesor para identificar las deficiencias de un niño con la mirada, con la vista. La excursión, además de que el niño aprenda la naturaleza, de seguridad al maestro para verificar que el niño pueda tener una visión larga, que no tenga problemas de movilidad, de desplazamiento. O sea, ese tipo de detalles al final se los agregaban al profesor y si lo vemos del lado del docente, pues era un compromiso también grande, que además de la parte educativa tienes que ser una especie de monitor de este tipo de problemáticas relacionadas con la salud de los niños. ¿Para qué voltear a ver esos procesos del pasado? ¿Y cómo acercarnos a esas narrativas? Porque también no podemos decir que es el mismo contexto, ¿no? Sí, bueno, desde el siglo XIX cuando se concreta, por ejemplo, el Código Sanitario de los Estados Unidos mexicanos en 1891, se plantea la responsabilidad que tenemos los ciudadanos en la conservación de nuestra salud y de qué manera la salud es un bien estratégico para la nación y cómo el enfermo tiene que responsabilizarse de su bienestar y cómo las libertades individuales se suprimen cuando tú estás enfermo. Que eso, bueno, si lo leemos al revés, podemos identificar una especie de facultad de parte del Estado para intervenir en los cuerpos enfermos, ¿no? Porque al final el Estado interviene y busca ver, aquí hay una situación problemática de salud, ¿cómo le hago para frenar el problema e impedir que este problema afecte al resto de las comunidades que están alrededor? Y así como hoy se recomienda que el enfermo se mantenga, implica una gran responsabilidad y un ejercicio de ciudadanía activa, ¿no? Que luego vemos en los medios, vemos en la calle, y luego falta mucho sentido común y también mucho sentido de comunidad, porque al final como personas formamos parte de una comunidad y a veces pensamos que estamos desconectados, pero al final lo que yo hago bien o mal con respecto a la salud, por ejemplo, si yo estoy enfermo y no tengo las medidas adecuadas, puedo convertirme en un elemento que lleve la enfermedad a otros y establecer una gran cadena que hoy, por ejemplo, se busca romper con el mensaje que nos pide que nos quedemos en casa, ¿no? Que es el final esto, ¿no? vamos a asumir esta responsabilidad y este compromiso que tenemos como ciudadanos primero para conservar nuestra salud, pero también abonarle a la salud colectiva, a la salud comunitaria. Bueno, y por último me gustaría mucho preguntarte ¿qué tendríamos que hacer o qué tenemos por hacer desde este espacio, desde la academia, desde las aulas, como profesores, como estudiantes o como historiadores frente a estos procesos, frente a estos eventos? Desde la historia, desde las ciencias sociales, nuestra tarea es poner este tipo de eventos en perspectiva y a mí me aterra luego cuando, bueno, aterra en el sentido positivo, cuando de repente se habla de la pandemia como un acto extraordinario, como una situación inédita, cuando no es inédito, ¿no? Al final, como humanidad hemos estado aquejados de manera permanente por diferentes eventos epidémicos que en algunos casos se han convertido en pandemias y que revelan la conexión que tenemos con el mundo entero. Me parece que si entendemos que la salud es algo frágil, es algo que conseguimos en el día a día y no algo dado y lo normal es una lucha permanente entre la enfermedad, entre el conjunto de riesgos que nos rodean y la salud que obtenemos en el día a día porque hay un conjunto de epidemias de las cuales o de enfermedades que tienen una alta prevalencia y que se convierten en enfermedades endémicas en la actualidad como todas enfermedades crónico-degenerativas que ahí están y pensamos bueno, hay enfermedades como el caso de la viruela, el sarampión, la poliomielitis que se pueden combatir con vacunas pero ¿qué hacemos por ejemplo ante enfermedades que la respuesta no está en una vacuna sino en la modificación de los estilos de vida? Me parece que como historiadores, como estudiosos de las ciencias sociales debemos de conectar este tipo de hechos con lo que hemos vivido antes y poder lograr una explicación panorámica que dé cuenta de la historicidad de los eventos y que el 2020 no nos sorprenda y nos haga pensar que esta pandemia es algo exclusivo de nosotros ¿no? porque cuando volteamos al pasado apenas tres generaciones antes sufrieron la pandemia de influenza que afectó a México y a todo el mundo después de la Primera Guerra Mundial entonces que contribuyamos a comprender de mejor manera esos episodios y la responsabilidad que tenemos como ciudadanos para conservar para luchar y procurar una salud adecuada tanto en lo individual como en lo colectivo Eran, te agradecemos mucho tu tiempo y la oportunidad de escucharte esperamos seguir discutiendo sobre esto y también esperamos las preguntas de quienes nos ven a través de los medios digitales del ISUE sabemos que están junto con un grupo de especialistas armando una revista electrónica un portal electrónico que se llama Historia, Salud y Enfermedad ¿nos quisieras contar un poquito sobre esto? Sí surgió en medio de la cuarentena como una necesidad de tener un espacio para compartir para socializar lo que hacemos en dos modalidades una modalidad para especialistas y una modalidad para el público en general como se dice normalmente con textos cortos que dan cuenta así como de la mirada histórica sobre los procesos de enfermedad contemporánea Te agradecemos mucho y vamos a dejar el link de la revista digital en la descripción de este video y les agradecemos muchísimo su atención y esperamos tener otra vez la oportunidad de conversar con el doctor Irán Félix Rosas Muchas gracias ¡Gracias!